Porque en mis sueños son real, puedo volar y alcanzar el cielo y una estrella mi hogar será. Mi vida comenzará en un mundo nuevo. Digo adiós al mundo, adiós. Digo adiós al mundo, adiós. Yo vivo muy lejos de aquí, en una casa un poco gris, de una ciudad donde nadie tuvo fe en mí. No quiero despertar, vivir para soñar. Porque en mis sueños son real, puedo volar y alcanzar el cielo y una estrella mi hogar será. Mi vida comenzará en un mundo nuevo. Digo adiós al mundo, adiós. Hay días que no puedo dormir, mi vida siento consumir. Porque el Señor tuvo que elegirme a mí. De noche voy a huir. Porque en mis sueños son real, puedo volar y alcanzar el cielo y una estrella mi hogar será. Mi vida comenzará en un mundo nuevo. Digo adiós al mundo, adiós. Digo adiós al mundo, adiós al mundo, adiós. Digo adiós al mundo, adiós. Digo adiós al mundo, adiós. Cielo y una estrella mi hogar será. Mi vida comenzará en un mundo nuevo. Digo adiós al mundo, adiós. Digo adiós al mundo, adiós al mundo, adiós. Digo adiós al mundo, adiós al mundo, adiós al mundo, adiós. Digo adiós al mundo, adiós.